Radio Lab Chile, una radio que emprende. Hola amigos, buenas tardes, soy Marcelo González, maestro de Feromonas y ya estamos en un nuevo capítulo, número 2 oficial, de Feromonas del Amor. Hace calor, está rico el día, ayer estuvo mejor y vamos con un programa nuevo, como les decía la semana pasada, los que nos escucharon, los que están sintonizando recién, los que nos están viendo recién, a través de www.radiolabchile.cl o también a través de la transmisión que se realiza a través de Facebook, el fanpage de la radio, que también es Radio Lab Chile. O si no, sería por otro lado, no tendría sentido. Recuerden que también nos pueden contactar y mandar sus mensajes a través del WhatsApp, que es el más 569-507-61857 y les recuerdo también que esta es la radio de los emprendedores. El día de hoy tenemos un invitado, un emprendedor, lo conozco hace un tiempo, se salió de su trabajo, puso un emprendimiento y ya es un caso de éxito. Un aplauso para el señor Paulo Morales. Gracias. Un aplauso más, ¿ves? No, ahora sí, ahora sí. No, lo que pasa es que llegaron con despacio los aplausos. Pablo Morales, te cuento, este programa se llama Fero Bonas del Amor. Tenemos un emprendedor para ponerlo aquí nomás, nada más, solamente... ¿Solo de adorno? Solo de adorno. Ya, ok. No, mentira. Tenemos un caso, tenemos un caso de una niña que nos escribió a través de las redes sociales, porque hemos estado toda la semana pidiendo historias de las personas, en la cual nuestro público va a opinar, pero tú también vas a tener una decisión. Fuerte dentro del caso. ¿Tengo que tomar una decisión? Tienes que tomar una decisión, darle un consejo. Lo haré. Vamos a ir pronto con eso, ¿ya? Paulo, tienes un emprendimiento. Se llama Blue Restoar. ¿Cuánto tiempo tiene ese Restoar? Bueno, Marcelo, hace poquito, como dijiste en cuenta, estuvimos celebrando, tirando la casa por la ventana, nuestro tercer aniversario. Ya, si bien cumplimos año los primeros días de enero, lo celebramos a finales de enero y estuvo muy entretenido. Y, bueno, con eso te respondo a tu pregunta. Tres años activos, luchándola, sacrificándonos demasiado, pero con algunos frutos ya evidentes de la buena asistencia de público, de gente, y que lo pasa bastante bien. Oye, y hace cuatro años... No, tres, tres. Hace cuatro años, ¿dónde estabas? Ah, ¿un año atrás? Sí, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuándo fue que te juntaste con tu socio y dijiste, oye, ¿sabes qué? Tomamos la decisión, vamos a hacer esto. Porque él también viene del mundo privado a... Estaba recorriendo Chile, pero cerveciando. Cerveciando. O sea, cubriendo las ferias cerveceras. Desde la secta región hasta Arica. Ya, perfecto. Choveando, o sea, instalando en las ferias cerveceras. ¿Y todo el año hay fiestas cerveceras en todo Chile? A pesar de que nosotros siempre nos acordamos del... ¿Cómo se llama esto? ¿El octubre fest? ¿Qué es el octubre? ¿O ese tipo de fiestas de cerveza? La cerveza. Claro, o sea, hay en todo Chile durante todo el año. Sí, a ver, Marcelo, cuando llega el invierno potente aquí en Santiago, nos vamos para Copiapó, Arica, Antofagasta, y sacamos la pega allá, ¿cachai? O sea, no todo es Santiago. O sea, sí, evidentemente, pero... Tú llevabas cerveza, trabajabas para una empresa que distribuía esta cerveza, ¿era también un emprendimiento? ¿Emprendimiento mío? A ver, tú me preguntaste qué hacía yo hace cuatro años atrás, si le sacamos los tres del club. Asistía a ferias, y en esa de asistir a ferias, representaba a Duinger muchas veces, que es un emprendimiento ya un poquito más grande. En algún momento fue un emprendimiento, una pyme muy pequeña, ahora es una pyme mediana, pasando ya para tremenda pyme. Sí. Y también representaba a Kalsberg, que es una cerveza importada de Dinamarca. Es rica. Es rica, sí. Es rica. Y bueno, la iba a vender a esta feria en formato shop, lata, botella. Ya, perfecto. Y en un momento te encontraste con tu socio, Ricardo Yanqui, y dijeron, ¿sabéis por qué no compramos, por qué no hacemos, por qué no ponemos un restaurante nosotros, por qué no vendemos cerveza nosotros en Santiago? ¿Qué pasó? En realidad, con Ricardo me lo encontraba toda la vida. Fue otro amigo en común, que se nos fue a Alemania, Nachito. Nachito, saludos para Nachito. Él se nos fue a Alemania y en una de sus vacaciones, que se dio después de cuatro años, él nos propuso, oye chicos, deberían poner un bar, ya que están trabajando tanto con cerveza, ya que les gusta tomar, ya hay 10.000 motivos por los cuales nos podría haber unido un bar. Y quedó la propuesta ahí en la mesa. Estábamos en la playa, estábamos en el Tavo, tomando. Tomando cerveza, supongo. No, tomando bizcola. No, tomando mucha cerveza. Y ahí nuestro amigo de Alemania, que venía de visita en ese momento, nos dejó plantear la idea. Y como que nos miramos, y como que, y aparte que mi señora de inmediato apoyó, dijo, oye, sí, deberían hacerlo. Y para hacerlo no fue tan fácil, porque no teníamos plata. Muy bien, es lo principal. Es lo principal. Ese es el conductor de los emprendedores en un inicio, es que no tenemos, ¿cómo? Al menos en mi caso, con una bebé recién nacida, de meses, mi señora me dijo, bueno, vende la casa. Vende la casa. Bueno, la casa no era 100% de nosotros, estábamos pagándole al banco, pero había una pequeña capital que había sido el pie. Y lo hicimos. En el caso de Ricardo, él era un profesional, estaba bastante bien, estaba posicionándose en altos puestos en su empresa. Y él también dijo, lo dejo todo, chao. Chao, jefe. Chao, jefe. Sin ganarse ningún premio, por supuesto. Chao, jefe. Y lo hicimos. Y dejamos todo atrás, yo dejé todas las ferias atrás, vendimos nuestro implemento de ferias, Ricardo dejó, hizo un chao, jefe, de manera rotunda. Y nos tiramos de cabeza a esta pyme que se llama Gluck Restaurant. Buscaron el lugar primero, se salieron de sus trabajos, dijeron ya, nos vamos a poner las pilas, vamos a empezar a buscar, a ver qué íbamos a hacer en este bar. ¿Tenían la claridad ya de...? No tuvimos que buscar lugares, porque como yo trabajaba en el circuito de la cerveza, el local ya lo conocía, ya éramos amigos de los ex dueños, me lo venían ofreciendo hace mucho tiempo, por no decir tres años. Y obviamente en esos tres años siempre mi respuesta fue la misma, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Y en ese momento lo hicimos, o sea, el local lo conocíamos, nos gustaba el entorno, el lugar. Y en ese momento dijimos, sí, ahora sí, ahora tienen precio porque quizás podemos hacerlo, o sea, con la venta de mi casa y con algunos dineros que recogió Ricardo, lo compramos. Que recogió Ricardo, suena como que fue a su empresa, abrió la caja fuerte y se fue. Algo así. No, lo recogió desde la explosión de la caja fuerte. Ah, perfecto. Después que se disipó el gas, ahí ya. Sí, por supuesto. Ya, no vamos a hablar de precios, pero ya. Compraron el bar, así como con derecho a llaves. Sí, por supuesto, derecho a llaves, que es todo lo que viene adentro, todo lo que tenía adentro. Deudas, proveedores, clientes. Deudas, proveedores, reclamas. No, no, empezamos con lo que había y empezamos bastante bien. La tradición de los ex dueños era dar almuerzos de lunes a viernes y nosotros seguimos esa idea. Empezamos a subir las ventas, subir las ventas de almuerzos hasta que llegamos al local y ahí nos dimos cuenta, no, compadre, es que los almuerzos están muy cansadores, deja poca plata y nos deja mermados de fuerza para la tarde. Así que a los siete meses, después de pasar de catorce almuerzos diarios a llegar a setenta, lo cerramos y nos dijimos, nos vamos a dedicar a la noche, a lo que vinimos, a la cerveza. A lo que ustedes más manejan. A lo que más manejamos. Perfecto. Y desde ese, nos bastó un mes para suplir esa media jornada que habíamos dejado de lado y empezó esto a ir con una, con un potencial ascendente hacia arriba de... Oye, ¿y esa etapa del almuerzo fue la que les dio más o menos la carta que tienen hoy en día? Porque Gluck no es solamente cerveza, también tiene carta para comida y... Eh, no, porque... No. ¿No? ¿Venían con esa idea de antes? ¿Ya sabían lo que...? No, no, fue una mala pregunta. Ah, ya. Está bien, está bien. No, no, porque dábamos colaciones enfocadas a los trabajadores, que usaban, no sé, tallarines, boloñezas, qué sé yo, cosas cotidianas. Lo típico. Arroz con carne, cosas así. Y en la noche tenemos una carta que es más de bar, que son chorrillanas, las famosas papas putardas. Ya, y esa es la... Pero eso es a lo que voy. Esa carta... Esa carta nació en la noche. Nació en la noche, pero no la tenían pensada antes. No, no, no. Vamos a poner un bar, vamos a vender cerveza y vamos a vender papas putardas, vamos a vender chorrillanas. No, no, no. ¿No? Eso fue naciendo en el camino. Las ideas e inclusive los nombres nacieron en el camino. Con, no sé, con harta cerveza bajo el puente. Ah, muy bien. Oye, obviamente este programa se llama Feromonas del Amor, como te explicaba. Y aquí no solamente vas a poder agarrarme a mí, ¿no? ¿No? Mira, vamos a hacer algo, señor DJ. Hay música. Hay gente conectada y voy a saludar. Ah, sí, hay gente conectada. Vamos a saludar entonces a todas las personas que están a través de la transmisión que está a través de nuestro fanpage. El fanpage de la radio, obviamente. Radio Lab Chile. La pueden encontrar en Facebook. Y también los que están escuchando y que tienen la posibilidad, porque hay gente que está escuchando a través de Radio Lab Chile.cl. También nos pueden ver en Facebook. Si tienen Facebook, conéctense también, porque así nos van a ver. O no sé si es mejor que nos escuchen en realidad. Ah, pero... Sí. Ahí salúan, nos traen a la gente. Uy, sí. Mira, alguien dice fletos. ¿Ves? Nos conoce, evidentemente nos conoce. Sí. Maca Moreno dice, hola chiquillos, se ven bellos. Mira, ahí está la vuelta. La Maca Moreno. Desde Coltauco, cerveza Lumberjack. De hecho, ella está trabajando en ferias, lo mismo que yo te decía que me he dedicado yo, la Maca está haciendo en este momento. Mira, perfecto. Ella con su pareja son excelentes personas, excelentes trabajadores y hacen una muy buena cerveza también. Así que desde aquí, un gran saludo para ustedes, muchachos. Y cuando regresen, vengan al bar. Ahora, acuérdense que juega la U. Oh, ya. Ángel Espinosa Cáceres dice, aguante la taberna vasca. Saludos a Fero y a Paulitro. No, a ese tipo no lo conozco. Oye, un abrazo para ti, Ángel. ¿Eso? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, o sea que Gluck Rastobarga es... Somos una taberna vasca. Euskera. De hecho, no voy a hablar neuskera porque, lamentablemente, no muchos me van a entender. Pero... Bueno, ¿quieres que te comente eso? Sí. Bueno, Ángel Espinosa es un gran amigo de nosotros. Pero en algún momento no era nuestro amigo. Ya. Porque no lo conocíamos. Muy bien, obviamente. Y llegó a nuestro bar buscando una cerveza en especial, que era la Barley Wine. Esa cerveza de 10 grados que a todos nos voltea. ¿Nos voltea? Ese. Y le entró en gracia al bar. Luego volvió a ir, volvió a ir, volvió a ir. Se celebró su cumpleaños y él es uno de los pocos músicos que vive y revive la música ancestral vasca. Y bueno, y él nos dio la certificación de ser la única taberna vasca en Latinoamérica. Mira. Ya. Y eso, todos los vascos que llegan a Chile lo saben y van para allá. No sé si todos, pero gran parte. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces ver que vienen turistas al sur de Chile, bajan en Santiago y vienen a sacarse fotos a la taberna vasca. Básicamente porque también salió publicado en el diario Berría, que es el diario oficial del País Vasco. Ya. Y bueno, y de ahí, bueno, 10.000 cosas cuando tocan bandas ska, que también es un movimiento que también nació fuertemente por allá. Vienen las bandas ska, lo recibe Ángel acá en Chile y también hace nexos. Por ejemplo, tenemos un cuadro firmado por Fermín Mugruza, ¿ya? Un vocalista de Cortatu. Sí, pues hay que explicarle a la gente quién es. Sí, sí. Y bueno, y hemos hecho 10.000 actividades culturales gracias a, bueno, a Ángel. 10.000. 10.000, 10.000. Perdón, puede ser un poco más, pero vamos a resumirlo en 10.000. Oye, mira, acá tenemos a John Lemon, dice, buena... John Lemon. Gracias, John Lemon. ¿Cómo estáis? José González Álvarez dice, hola, ¿cómo lo hicieron para pasar de 14 almuerzos a 70? Marketing digital, volantear, boca a boca, ¿era la ubicación? ¿Costumbre de la gente? Vendimos 56 más. ¿Pero cómo pasaron eso? No, básicamente haciendo un plato económico, bueno, ahí nos caímos, contundente. Y básicamente lo mismo que se replica en la noche, sino es atender bien, independiente que la gente en ese momento detectaba que la gente eran, bueno, trabajadores, iban con horario corto. Por lo general no tenían la costumbre de llegar y ver las noticias que estaban inundadas de cortonazos, de asaltos. Y nosotros apagamos la tele, prendimos la radio y dimos una atención mucho más cercana. Ya a veces te atendíamos con cueca, a veces con black metal, a veces con cumbia chilena. Oye, y de repente la gente cuando iba a almorzar, ¿se tomaba su cervecita igual? Por supuesto. ¿Y jugaba el trabajo? Y a veces la regalábamos, regalábamos. ¿Y cuándo fue eso? ¿Por qué no avisan? Eso deberían volantear. Oye. De esa manera llegamos a los 70 almuerzos. Oye, mira, Natalia Vega Flores dice, felicitaciones, Paulo. Nati, qué amor de persona. Te recuerdo con mucho cariño. Mira qué lindo. Sí, sí, sí. Que la gente te recuerde. Sí. Marco Antonio González. Dos, éramos uno cuando trabajábamos en ese taller. Saludos a Paulo, Aguante la U y Club Restobar. ¿Quién es? Evidentemente eres chuncho, ¿no? Aquí, la gente no sé, lo está viendo ahí. Marco Antonio González. No sé si no lo recuerdas. Ah, sí, Marquito, Marquito, chuncho de corazón. Barra brava. Eso es todo lo que recuerdas. Bueno, no decir no me acuerdo. Oye, ¿vamos con la historia? Vamos con la historia. Señor DJ, ¿tenemos música de historia? La videoalde, ¿no? De historia. Sí, la teníamos. Sí, música de historia. Perfecto, esta misma. ¿Ves? Así de rápido funciona. Vamos con la historia. La historia recuerden que la pueden enviar a través del WhatsApp de la radio y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, en todos lados. Usted llega a la historia. Mira, cualquier historia que llegue a esta radio van a saber qué es para este programa. Ah, porque la verdad es que los otros programas no hacen este tiempo. Entonces, sí, los demás programas son más serios. Yo me estoy controlando. No, sí, hay que controlarse un poco. Pero no tanto tampoco, así que tranquilo. Ahora sí, ahora sí. Ah, no. Ya. La historia dice Vale, Valeria, supongo que se llama. O Valesca. O Valesca, muy bien. 33 años, Santiago Centro. Hola, amigos de Radio Lab. Me gusta mucho la radio y la tengo casi todo el día puesta en la oficina. Les cuento que cuando escuché el programa... Puesta la radio. Puesta la radio. Ay, ay, ay. Por favor. O sea que tenía buena relación con el jefe. Ah, no, sí. No, tranquilo. Si no, todos trabajan en un restaurante. Les cuento que cuando escuché el programa me pareció choro. Y pensé... Pero por favor, vamos a estar parando cada cinco segundos. Y pensé que jamás mandaría un mensaje. Pero jajaja, ¿qué creen? Lo mando, ¿ves? Es que yo tengo un amigo hace diez años más o menos. Y el tema es que fuimos a una fiesta con piscina la semana pasada. ¿Pull party? Algo así. ¿Pull party? Imagínate, lo pasamos súper. Bailamos, nos bañamos, etc. ¿Tú sabes todo lo que pasa? Imagínate ahí. El etcétera es muy... Es muy amplio, pero... Nos aclara después, dice... Y ya estábamos medio borrachos y nos fuimos a mi casa. Ahí seguimos tomando algo piola. Algo piola es casi como... ¿Por qué están los papás? ¿Tomar vodka con embudo? Claro, algo piola, claro. Así como... Un barril de cerveza. Y... Tuvimos sexo. Uf. ¿Qué, estabas ahí? No, no. Ah, ya, perfecto. Ya, pues sí. Dice... Las hicimos todas. Como si nos conociéramos de siempre en la cama. Fue todo muy perfecto. La cosa es que cuando despertó y se dio cuenta de lo que había pasado, me dijo... Música de me dijo... No, mentira. No, no, tranquilo. No lo complique, por favor. Dijo... Perdóname. Yo no quería que esto pasara. Y yo le dije... No. También fue mi culpa. Oh, eso. Muy bien. Eso lo dijo ella. Nos acercamos. Nos dimos un beso. Y lo hicimos nuevamente. Bien, así se habla. Y lo hicimos nuevamente. Aquí sí viene la parte triste, pero dice... Se vistió y se fue. O se fue. Se vistió y se fue. O sea, sí se fue. Finalmente se fue. Y hasta ahora no lo he visto. Porque se fue de vacaciones. Mirá. Se fue muchas veces. Pero no sé. No quiero que dejemos de ser amigos. Pero quiero repetir lo que hicimos. Me encantó. Ahora lo complicado es... ¿Qué hago? Llega de vacaciones el 17. Y no quiero perderlo como amigo. Me hago la tonta. Como que nada pasó. O sigo con todo esto. Sí o no. Esa es la pregunta. Sí o no. Si sigue con todo esto. Recuerden que pueden decir sí o no. Dar su nombre. Para que demos su votación al aire. Yo no sé. A veces... Como que subimos una encuesta a la transmisión. Y ahí como que la gente puede votar. Y si no, también puede votar ahí mismo. Mi pregunta es... ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿O prefieres que vamos con la opinión de la gente? ¿Pablo? Tienes un corazón. Además de un emprendedor, ¿verdad? Sí y no. El doctor me dijo que tenía menos latidos que la gente normal. Pero eso igual lo hace ser un corazón. ¿Y el alma está llenita? ¿El corazón? ¿El amor? ¿La casa? ¿La familia? Sí, sí. Tengo una hija y una mujer maravillosa. Un besito para ella. Un gran saludo. Si me están escuchando o viendo. Dependiendo... ¿De la conexión que tenga? De la conexión, sí. No, está llenito. Llenito. ¿Sí? Sí. Entonces era una persona con autoridad para dar consejos de emprendimiento y dar consejos de amor. ¿Qué le decimos a nuestra amiga entonces Vale de Santiago Centro? Uf, no sé si la palabra más adecuada es dar un consejo. Porque aquí no hay uno... No hay... Quise yo, no hay dudas, no hay algo malo aquí. Ellos fueron a la piscina, bebieron, se rieron... No pasaron bien. Tuvieron sexo en reiteradas ocasiones porque, según dice la historia, volvieron a reincidir. Parece que fue una noche larga. Sí. Cuando despertaron, volvieron a repetir la acción. O hacenla de nuevo. Bueno, eso es evidencia que se quedaron dormidos de cansancio, no sé. Sí, no, porque ella, como decía, estuvo todo perfecto, así que... Bueno, entonces, no sé, más que consejo es decirle, amiga, mira, cuando llegue tu amigo el día 17, no sé, invítalo a ver una película. Tú sabes que eso se presta de inmediato, es como un pool party, pero de sillón. ¿En serio querés ir al cine más tarde? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. ¿Qué onda, Marcelo? El cine, no es un pool party, el cine, el cine con gente. ¿Pero quieres ir al cine? ¿Nilo? ¿Hay alguien que está cerca? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Ya no ves películas? El cine Nilo, hay que ir con Impermeable. Ah, perfecto. No, entonces nos hace mucho calor para ir a eso. Y nos ando con Impermeable. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué siga? Que siga, pásenlo bien. Tenís 33 años, está ahí muy joven todavía, yo soy un adolescente de 36. Mira, muy bien. Tienes 33 años, si te llevas bien con tus amigos, encima si tu amigo tuvo un buen desempeño, no necesitó de pastillas, ni cosas raras, ni elásticos, ni cosas que he visto en tu maletín. Ah, ¿verdad? Sí. Yo lo presto a mis amigos. No, por favor, pásenlo bien. Olvídate de que van a perder la amistad. O sea, si los amigos pueden llegar a eso, ¿en qué momento pierden la amistad? ¿Cierto, amigo? Exactamente. Oye, me pregunto un par de cosas. Por ejemplo, ella no dice si tiene pareja o no. Atribuyo que no, porque si se fueron a su casa, pero él... Y se lo está contando en una radio, me imagino que no. Sí. Bueno, es que igual por los datos que nos dio, ahora si quieren doy el correo al aire y... No, ¿te imagináis la busca de la gente? Antes se podía buscar a la gente por Facebook. A lo mejor ella anda buscando más amigos. Mira. Enviéranse entonces un mensaje con tu... Ah, ¿te imagináis? Puede que sea una indirecta también, Marcelo. Oye, vamos a ver entonces qué está opinando la gente a través de la transmisión. Bueno, dice Jesús Codina, ¿lo ubicas? Oh, sí, Jesús. Jesús. Él es como... es celestial. Él está Jesús, el nazareno. Ya. Y después él lo envió a la tierra, en este caso a Chile, para ayudarnos también. Sí, él es un consejero. Ah, mira, dice, reconozcan el apoyo de la comunidad cercana en todo su esplendor, que es responsabilidad social y empresarial, y que es un gran lugar de amigos. ¿Cómo es eso que es un lugar de amigos? Son palabras de un Jesucristo. O sea, sí. Escúchanos. Escúchanos. No sé si hablarte de por allá o hacia arriba. Claro. No, yo creo que tiene su conexión directa, su conexión celestial. Sí. Bueno, Jesús tiene razón. Bueno, volvimos a hablar. El club es un lugar de amigos, es un lugar de amigos donde la gente aún junta mesas. ¿Y no se conocen? Y no se conocen absolutamente. Basta un par de miradas y dicen, bueno, juntemos mesas y no importa en qué trabajas, no importa si está el moreno con la rubia o viceversa, la gente junta mesas y se pone a conversar. En Club Restaurant se da la opción, por ejemplo, que un día, no sé, yo estoy achacado y digo, ah, voy a tomar una rica cerveza, voy a ir a Club, es un buen lugar de cervezas, voy solo. ¿Existe la opción de que en dos horas más esté conversando con altas personas en una mesa? O sea, no es una opción, es ley. ¿Es ley? Sí. Sí. La gente anda con toda esa buena banda. A veces, Marcelo, tú sabes, en la entradita del Club, están las primeras mesas, se da mesa de nueve o diez personas, que ya son un grupo, pero ese grupo está formado de puras personas que en algún momento fueron solas, mujeres, hombres. Mira, eso no se da en otros bares, en otros lugares tú vas y cada uno con su mesa, uno no se mira. Mira, muy bien, por eso es un lugar de amigos. Mira, tenemos acá, dice Alejandro Rojas, dice, Buena, Paulo, saludo desde Melipilla. Hola, Ale, ¿cómo estáis? De Melipollo, nosotros le decimos Melipollo, sí. Eres un rockstar, ¿ah? Mira, dice, Claudia Andrea Norambuena, dice, Club, en mi corazón y en mi hígado. Evidentemente, Gluck deja secuelas en el corazón y en el hígado de la gente, tienes toda la razón. Claudia. Claudia, por supuesto. Mira, Ivonne Figueroa Seguer dice, saludos, Paulo, me alegro mucho de tu éxito, te recuerdo con mucho cariño desde los héroes. Mira. Ah, sí, es que éramos superhéroes nosotros. ¿Superhéroes? Sí. ¿Sí? ¿Eran de los héroes? Sí, éramos los jóvenes titanes en acción y luego nos dedicamos a distintas cosas y la Ivonne también era muy amigada, no, de la Villa Loeros de Maipú. Ah, ya, ¿de Maipú también? Sí. Mira, yo también. Villa que me... Mira, también, excelente. Oye, Villa que me nombró hijo ilustre por lo bien comportado, ¿tú sabes? No, me imagino, deben tener un... Sí, la alcaldesa, bueno, en ese tiempo no estaba Cati Barriga, había otro alcalde, pero... Había alcalde, sí. ¿Tú eras del tiempo de Silva? De Silva, sí, por supuesto. Sí, pues, sí. Me gané las llaves de la ciudad por ser buen comportado, sí. ¿Para qué cerrarás por fuera? Sí, sí, por supuesto. Mira, José González Álvarez dice, digámosle que queremos ser su amigo. No, broma, a mí parecer que he pasado por lo mismo, reglas claras conservan la amistad. O sea, digámosle que queremos ser su amigo. Ah, que le digamos a Vale que quiere ser su amigo, pero... Sí, porque falta todavía mucho para el 17, entonces a lo mejor ella necesita amistades antes del 17. Oye, dice que él ha pasado por lo mismo entonces y hay que dejar las reglas claras. Yo tengo una discusión con eso. No hay que dejar las reglas de lado. Sí, ese día no nos juntamos. No, no, pero tengo una discusión que hago siempre con mis amigos y me dicen, no, sí, existe la amistad hombre-mujer. Digo, ¿sabes qué? Hay películas sobre eso. Películas sobre amigos que son tan amigos que después terminan haciéndolo casi como son tan amigos. ¿Películas con guión o sin guión? No, con guión, con guión. Entonces terminan diciéndolo así como, oye, si somos tan amigos, yo no tengo pareja, tú no tienes pareja, tengo ganas, hagámoslo una vez a la semana, somos amigos. Y eso nunca funciona. Ah, pero pauteado, ¿no? Claro, pero eso nunca funciona porque siempre los amigos después que lo hacen, uno de los dos se enamora. Hay películas sobre eso, hay películas. ¿Cuál por ejemplo? Muchas, pero no, hay películas. Justin Timberlake, Mila Kunis, Amigos con ventaja. Amigos con mostaza. Sí, es que no sé si es que era en un bar de completos. Sí, ahí se comió. Bueno, ya. Está la otra también que es la de Ashton Kutcher con Natalie Portman. También creo que se llama Amigos con... Las dos se llaman en español Amigos con ventaja, pero en inglés tienen distinto nombre. Quiero decir lo mismo. También nunca funciona cuando la gente se pone de acuerdo. Y después, sí. Son cosas que tienen que fluir. Por eso el consejo de la amiga es que vos dale. Mira, pregunta, buena pregunta, José González. Dice, ¿dónde queda Gluck Rastovar? Hemos hablado todo el rato de tu emprendimiento. En Melivilla. Claro, claro. No, Gluck Rastovar quedan Irarrazabal 689 entre Condel y Avenida Italia. Dos cuadras. ¿Y Irarrazabal subiendo? Desde el metro Irarrazabal subiendo hacia la cordillera. Ah, pero ¿qué al lado del metro? No necesita ropa de montaña. Me refiero a que... Ah, no subiendo hacia la cordillera. Pero ¿hasta al lado del metro entonces? Sí, muy cerca, muy cerca. Y bueno, ahí estamos. Estamos muy evidente. Cualquier persona que pasa por Irarrazabal nos puede ver porque están las mesitas en la calle, qué sé yo. ¿Eso es cuando no hemos pagado la renta? No, no. Ah, en la terraza. Están las mesas en la calle porque tenemos una terraza a la vista. Ah, perfecto. Mira, ya sabes entonces, amigo, Gluck Rastovar Irarrazabal 689 para que vayan a degustar la cerveza. ¿Hay degustación? ¿Hay degustación? Damos degustación gratuita de todo lo que tenemos en shop. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántos shops hay? Seis. ¿Seis líneas de shop? Sí. Entonces yo, así como me llevan a la mesa, yo digo, esta, uh, está muy fuerte, esta está muy rica, oh, dime de esta. Y tú puedes poder... Sí, porque a veces llegáis a lugares donde son bares cerveceros y te dicen, ah, tenemos esta, 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 esta. Y uno con suerte ha probado la de botella. No, Marcelo, peor aún, llega a un bar de cerveza y te atiende, bueno, amablemente, el garzón o la garzona y te dice, te recomiendo esta cerveza que es de la casa y es maravillosa, exquisita, un sabor único. ¿Cuánto vale? A cuatro lucas el medio litro. Pagáis cuatro lucas para el medio litro, te lo llevan y es malísima, po. Y es malísima. Y te tenés que tomar medio litro de algo que no te está gustando. Y que tienes que pagar, además. Y que tienes que pagar. Por ende, la degustación viene a cumplir ese fin de terminar eligiendo la que más te gusta. Y además conoces la otra. O sea, para tu segundo shop ya tienes identificado cuál puedes tomar o puedes repetirla. Oye, y uno se guía con la duda, uno puede decir, oye, ¿me puede traer otro poquito de esa, la amarilla, por favor? Y para ver si me decido nuevamente en mi segundo shop. Sí, pero ella nos hace enojar un poco. Ah, ya, perfecto. Y en la tercera, no, no te voy a decir qué pasa. Ah, ya, muy bien. Un par de amigos, ¿eh? Un par de amigos, muy bien. Ja, 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 muy buen programa, dicen. Saludos para ti, amigo José Álvarez, que ya quedaste muy claro con eso. Danilo Pizarro, dice, saludos a Mr. Fremonas. Lo sigo desde Ángeles Nocturnos. Oh, mira. Gente que me sigue de radio, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Falleciste? No, no, no. No, no, un programa que se llama Ángeles Nocturnos, que hablábamos de cochinadas. ¿Sí? Sí, era muy bueno. Copico de Ebro, muy cercano. Bien. Ángel Espinosa, dice, se viene San Patrick la semana del 17 de marzo. Sí, es verdad. San Patrick. Esa es una de las grandes fiestas que tenemos en Glock, el San Patrick Day. Ay, mira, justo el toco de una bolera de San Patrick, mira. ¿En serio? Mira. El día de San Patricio. El día de San Patricio. Sí. Oye, y ese día también, que ahí, 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 yo una vez fui, estaban todos con cosas verdes, había música, así. Estábamos todos resfriados. No, hombre, no, con cosas verdes, con poleras, con gorritos. Ah, sí, porque es el día de fiesta. Oye, y había una pelea afuera. Ah, sí. Pero no pelea de combo los hijos. Había una pelea de unos tipos que perdió en el tiempo, eran unos medievales, así como con armadura. Sí. Y como que, y la gente así, va. Ah, eso de que, ¿todo eso pasa en San Patrick, en Glucras? Todo ese tipo de cosas pasa en San Patrick. Ese día que hace alusión fue unas batallas medievales, con la vestimenta original, con espadas reales, y de hecho los tipos para esa pelea se provocó tomando hidromiel. ¿Tomando hidromiel? No, cerveza, hidromiel, sí. ¿Hidromiel es el...? Es el tipo más ancestral del planeta. ¿En serio? Sí. ¿Y ustedes lo tienen ahí? Sí. ¿En shop, en botella? Bueno, en esos días de fiesta lo tenemos en shop, pero por lo general lo tenemos en botella. Oye, ¿y hay gente que sabe un secreto? ¿Y uno se vuelve Odín? ¿No? ¿Algo así? No sé si te vuelve Odín, pero sí... Odiosín, te puedes poner. Odiosín. Odiosín. No, se sabe que era el único trago que bebía, el único alimento que tomaba el dios Odín, para que lo sepas. Mira, ¿y se vía tan gordito en la película de Thor? Bueno, porque es miel, por favor. Ah, sí, no, tienes toda la razón. La diabetes te la encargo. No, bro, los dioses no tienen diabetes. Oye, José Álvarez, bueno, mira, sigue, dice... A mí me funcionó por meses, una regla era no dormir juntos. Así de tajante. Después del acto, me cambiaba de cama y nada. Me cambiaba de cama y me cambiaba la mamá. Oiga, no, pues... Esa es la lagartija, ¿no? Oye, si te ha pasado algo, no. ¿Alguna vez? No es el momento. No es el momento, en tu adolescencia tampoco, ya. Mira, acá te responden también, dice... En Irarazabal con Avenida Italia. Sí. Sí, más o menos, sí. Avenida Italia, Condel, por Irarazabal, 689. Si te paras exactamente en esa esquina, vas a tener un kiosco de diario. Pero de ahí se ve perfectamente el local. Claro, ese kiosco no venden hidromiel. No, no. No hay hidromiel. No. Mucho éxito para Pablo. Leo Salinas dice. Mucho éxito para Pablo y Ricardo. Y el capo de Bruno. Bruno, denle una medalla de honor a ese garzón por la chuta. Eso. Por... ¿Qué es Bruno? Él quiere que le den una medalla de honor a Bruno. ¿Medalla de honor a Bruno? Pero... Pero... Sí, o sea... Por simpatía, pero... Bruno nos va a llevar la quiebra, güey. Bueno, rompe todo, güey. Ah, eh... Todo lo rompe. Todo lo rompe, güey. Bruno manos de lana. La losa, güey. No, de verdad. Todo. Sí. Tú lo mandas a hacer algo y así los dedos. O sea, en vez de una medalla yo le daría unos guantes abrasivos para que sostuviera las cosas. Un galvano de esos de cristal. Para que lo cuide. Oye... No, pero gran valor Bruno también, sí. Gaiteros, música ancestral, danza celta, música irlandesa y, por supuesto, algunas veces bateas vikingas. Eso dicen más o menos que se está preparando para el evento de St. Patrick. O sea, Ángel, bueno, Ángel el que ordena todo eso lo dejamos en sus manos porque tiene muy buen criterio para eso. No para su club de fútbol, por supuesto. Pero para ordenar eventos musicales en el bar, él es el encargado, él es el máster. Así que lo dejamos todo en sus manos. Si él dice que va a haber eso, va a haber eso. Sí. Va a haber eso. Por supuesto. Oye, dice, tenemos evento para el 14 de febrero en Club Crestobar. Si decimos Radio Lab, Feremonas del Amor, Amigas con Ventaja. ¿Hay algo, algún regalo, algún descuento, alguna atención? Mira, bueno, el club siempre se caracteriza por ser muy regalón. Siempre hacemos regalos, que es Chop Grat y que esto. Y para el 14, el pandita, el pandita de Cerveza Ñagüe, un gran personaje del mundo cervecero. Ya. Está organizando una junta de solteros. Solteros y solteras, por supuesto. ¿Ya? Sí, es la idea, ¿no? Pero hay que aclararlo. Entonces, creo que la semana pasada un manifestó que quería hacer esta actividad. Que si bien, bueno, él lo hace enfocado en sus amigos, pero el bar lo va a generalizar. ¿Ya? Entonces, el 14 de febrero, el día de los enamorados, en Club Crestobar va a haber una gran junta de solteros y solteras. En el cual ese día, o se pueden conocer, o pueden conversar, o pueden replicar la historia de la amiga... Para ese día van a tener una piscina de goma para que... ¿De qué? Una piscina de goma. Ah, pero con agua. Con agua. Ah, perfecto. Una piscina de goma. No, no, para que se pueda replicar la historia de la amiga. Nuestra amiga Vale, entonces, también puede ir si quiere. Puede ir. Total, eso va antes del 17. Claro, por el 17, 14. Sí, puede conocer amigos nuevos. Mira, qué bueno. Barde amigos. Sí. Excelente, todo funciona, muy bien. Barde amigos. Oye, señor DJ, usted ve el WhatsApp ahí, ¿no? Sí. Perfecto, ¿me avisa si alguna persona escribió algo? Sí, si escribieron algo. Eso. Calle en Efremonas. Eso escribieron. Muy bien, excelente. Oye, el 14 de febrero, a propósito, yo tengo show en un bar amigo de Club Crestobar, que es Frente Cervecero. Cervecero, sí. Que queda por ahí cerca, también venden cervezas. Y tengo show del amor. ¿Cómo eso? Sí, voy a hacer un show especial con temas del amor. Voy a estar... Voy a estar, no. Y va al último, ¿verdad? Es la idea. Va a estar Daniel Elosúa, conocido como Penca Man. Va a estar... No, no es Penca, se llama Penca Man. Pero es por un personaje, no es que... Pero, ¿qué estás pensando? Recuerda que esto es radio, así que hay gente que está escuchando y no te está viendo lo que estás haciendo. Te evito poner en Mueca porque yo sé que está saliendo una señal online. 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 Ya, va a estar entonces nuestro amigo Daniel Elosúa, va a estar nuestra amiga Karen Joyce, va a estar Pata Lunares, va a estar Gus Ahumada y voy a estar yo. Vamos a estar haciendo material especial y chistes especiales que son justamente de enamorados. Así que, si quieren ir a un carrete también, si ya tienen pareja y no pueden ir a la de solteros, pueden ir a... Marcelo, ¿de enamorados o de parejas? Porque no todas las parejas están enamoradas. Sí, pero ese día no lo saben todos. Ese día como que todos tratan, los que no están enamorados tratan de ocultarlo. Que los que están enamorados también tratan de hacerlo. Ah, pero el día sábado y el día viernes, Gluck tiene un segundo piso, ¿verdad? No. ¿No? Ah, perfecto. Pero el día sábado y viernes, entonces, en el techo de Gluck, vamos a hacer un show de stand-up. Sí, bueno, nuestro segundo piso, Marcelo, tú mismo lo bautizaste como Sala Gluck. Claro. Y así se conoce. Una sala, sí. Sí, una sala, tiene un cortinaje que le da un aspecto de mini teatro. Y unas butacas laterales que hacen que sea un efecto bombonera. Ahí es donde se sube, bueno, donde actúa Marcelo regularmente. O sea, ya regularmente, hace dos años y medio. Y donde han pasado muchísimos comediantes chilenos, muchísimos. Y créanme que... Y que les encanta el efecto bombonera. Sí, y ese escenario es, bueno, si lo haces bien, vas a tener una ovación gigantesca porque el público lo tiene acá. Sí, el público queda en sí, mito. Y si eres malo, ahí te van a matar. Va a ser lo mismo, vas a sentir también todo. Te van a matar, sí. Ya, pues viernes y sábado, a las 23 horas tengo mi show. La apertura la hace nuestra amiga Karen Joyce. Luis, también una excelente comedante que está avanzando en esto del estándar. Y eso es el 15-16. Así que igual podemos celebrar el Día de los Enamorados y el Día de los Amigos en el 15-16 también en... O prolongar el Día de los Enamorados también, si se puede. Prolongar. Prolongar, sí. ¿Tú conoces Prolong? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo usabas para la garcanta o lo usabas para el desodorante? Lo usaba, no. Ah, lo usabas, no. Ah, ya, muy bien. Oye, sigue la gente escribiendo entonces a través de la transmisión de Facebook. Dice, Eduardo Díaz, dice, gracias por apañar a la comunidad. Un abrazo, Paulo, y aguante la U. Antifa. Supongo que era Antofa, ¿no? No, antifascistas. Ah, ya, perfecto. Él no lo quiso poner, Torrey Hitch. Jenny Stephanie dice, saludos al maestro Andrés Paulo Leighton Morales. Hola, Jenny, ¿cómo estás? La Jenny también es una gran comunicadora, pero del rock. Ella es la chica que... Comunidad rock, sí. No, ella es un gran proce del rock. También se hacen muchos eventos de... Mira, multicultural. Eventos vascos de música, eventos de rock, stand-up comedy, teatros ha hecho también, monólogos teatrales. Hemos filmado cortos, películas. ¿Te filmaron sin ropa? No, cortometrajes. Ah, cortometrajes. Ah, ya, sí, corto de... Ah, pensé que David era nudista también, ¿no? Ya, sí, se han firmado cortos, se han hecho programas de radio desde allá también. Sí, 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 no, muchísimas cosas y a lo mejor si... Como hay poco tiempo, no lo vamos a recordar todo, pero hemos hecho diez mil y diez mil cosas. Afortunadamente tenemos esa capacidad de cualquier persona que llegue con un proyecto entretenido, le decimos, sí, hágalo. Exacto, o sea, podemos contarle a los amigos que están escuchando entonces que si tienen un proyecto entretenido para hacer, pueden ir al bar y contactarse y ahí decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quiero ser esto? Ópera italiana. Ópera, oh, verdad. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas y tuvimos... Por favor, alguien me diga dónde ha escuchado ópera italiana gratis en un bar. Tomando cerveza. Y toda la gente... Y tomando cerveza. Y tomando cerveza. No, de verdad. Con los choperos. Señor DJ, señor DJ nos está mirando con cara de decir, ¿qué están hablando de esto? Es verdad. No, es verdad, mira, imagínate, tú sentado en un bar, así con tu chop, y de repente aparece una niña, se para frente a ti, sin micrófono, sin nada, porque ni siquiera lo necesitan. Así, así como la diva del quinto elemento, así. Al lado tuyo, increíble, así. ¿Ves cómo el aparato vocal, así? No, maldito. ¿Qué? No, de verdad. Eso es impresionante. Y ciclo de cine, también. Ah, los ciclos de cine, bueno, eso está activo ya mañana, mañana miércoles, sí. Mira. Sí. ¿Tú le haces a la ópera? No, le hago otras cosas. Ah, ya, muy bien. ¿Me has conseguido? Mira, pero tú al lado, al lado ahí, además te explican. Pero al menos desde ese, desde ese episodio, creo que tres veces fueron la, los tenores y las sopranos. No, sí, muy bueno. Muy bueno. Y de ese día, mi percepción hacia la ópera fue otra, fue positiva, me dan ganas de escucharla. Una de las cosas que encantó es que la mayoría de la gente que ha visto ópera en la televisión regularmente la cambia. Puede ser que así, como ya, que no estoy viendo este gobierno. Pero acá explicaban, que cada pieza, entonces decía ya, en esta parte que voy a cantar a continuación, es cuando Juanita conoce a tal Pedrito. Y ella se enamora, pero la gente no tiene que saberlo, entonces ella se va a un rincón y canta esta pieza. Ahí ponía la actitud. Entonces uno entendía y la historia, y es algo que eso no sucede. Poesía. Poesía pura. Ciclos de poesía. Ajá, los ciclos de poesía, por supuesto. Ahora están un poco de stand-by por el momento. Están escribiendo poemas. Ya volverán, ya volverán. Están escribiendo poemas. No, pero me refiero a todas las actividades que han habido. Sí, muchísimas, muchísimas. De hecho, la gente del ciclo de poesía, o el ciclo de poetas, hizo venir poetas muy importantes latinoamericanos. Venían a un gira a Chile a presentarse en, qué sé yo, en el... En Alameda, ¿cómo se llama? En el cine de arte Alameda. Cine de arte Alameda. A la mierda la poesía. Ah, sí, no, en realidad, pero después, sí, pero hacían... Oye, sí, han habido muchas actividades en la Club Restoar. Imagínate entonces un conjunto gigante, porque tenemos terraza, donde la gente va y se divierte, bebe cerveza, etc. En el sector adentro. El salón. El salón, que es más privado. La sala, arriba, segundo piso. Hay baño también. Sí, hay baño. Sí, hay baño. La cocina, con chorrillanas. ¿Qué pasa con la gente que no come carne, por ejemplo? ¿Qué pasa con la gente que no come carne, los veganos, cómo se llama? Nada, Pondamás Deil. Los veganos, vegetarianos. Sí, tienen una opción muy válida en el club. Por ejemplo, para los veganos, tenemos una hamburguesa vegana hecha a base de las cuatro legumbres. Ah, son como los cuatro elementos esenciales para las cuatro legumbres. Y bueno, y ahí tú la pides con los otros ingredientes que quieras, que se yo, tomate, mayonesa, palta. Palta y todo. También los fines de semana, otra opción vegana es el ceviche de cochayuyo, que lo hace Karen. ¿Ceviche de cochayuyo? Buenísimo. ¿Se puede hacer ceviche con cochayuyo? Pero por supuesto, por Marcelo. ¿Y qué rico? Riquísimo. Mira, así que ya saben. Yo siempre ruego, y le pido a Jesús, a Jesús Codina. A Jesús Codina. Sí. Le pido que no se vendan todas las porciones para que quede para mí. Mira, muy bien. Eso no le hace bien al negocio, Pondamás. Pero me hace bien a mí. Ah, pero excelente, muy bien. Y si no estás tú, no hay negocio. ¿Ves? Un círculo. Sí. Excelente. Y para los vegetarianos, bueno, ahí ya se expanden las posibilidades. Hay fajitas vegetarianas, muchas verduras de temporada. Por ejemplo, ahora hay mucho zapallo italiano, hay mucho pepino. ¿Berenjena? No, berenjena no trabajamos. Ah, es que como es de temporada, digo, sí o no. Pero no podría ser. No, no. ¿No? Y bueno, no. Hay bastantes opciones para vegetarianos veganos. Y para carnívoros hay un poco más. Pero nunca nos olvidamos de nuestros hermanos que no comen carne. Oye, Jenny Stephanie dice, la cara de Pablo, expresivo, total. Sí, ahí está. ¿Por qué? ¿Estoy serio? No, no, estás así como, no sé a qué se refiere, a tu explicidad. Jenny, sé más explícita, por favor, porque me puedo poner nervioso. Mira, dice, ¿salag look o workshop? Sí, es que parece, de verdad, sí. Muchas veces yo he visto personas que van y terminan haciendo proyectos. Negocios, sí. De hecho, Diego Arancilla hace todo su negocio, proyecto ahí. Los del espacio... ¿Quién es Diego Arancilla? Explícale a la gente, por favor, que no sé quién es Diego Arancilla. No, clientes, amigos, muy... ¿Ahí él va a hacer sus negocios allá? Van a hacer sus negocios. ¿Emborracha a las personas y sale triunfante? ¿O sale triunfante y después se mueve? No lleva a los clientes, pero desarrollan los proyectos allá. Ah, mira. Y luego los presentan. Y por lo general, salen aprobados, sale todo perfecto. Y mucha otra gente que hace su negocio allá, así que... Más encima, el club cuenta con muy buena vibra para hacer negocio. Oye, sí. Así que les recomiendo hacer negocio en el club. A propósito del workshop, sí, en esa sala yo hago clases de stand-up comedy. Hago talleres de stand-up. Hola, profe. Sí, se me había olvidado de eso. Es verdad. Sí, el taller que viene no quedan cupos. Ah, les digo, de inmediato parte en marzo. O sea, el 2 de abril no quedan cupos. Pero pueden ya preinscribirse para el otro. Me carga eso, Marcelo, que cuando alguien hace un proyecto dice, agotado. No, pero le estoy dando la opción para el siguiente. Sí, pues. Ah, ya. Para el siguiente. Entonces está ahí bien. No, y ahí tenemos nuestro convenio con los amigos de Café Palermo, que también es del Parro Italia. Sí, qué buen lugar ese también. Donde se realiza la graduación de los alumnos que salen de la escuela de stand-up comedy de Club Rester Bar. Mira, esto es un workshop. Oye, yo soy tu alumno. ¿Tú vas a hacer negocio conmigo en mi bar? Sí, pues. O sea, sí, ¿no? Sí. Sí, pues, porque es parte de amigos, ¿sabes? Sí, no, si todo funciona ahí. Mira, Ángel Espinosa subió el link de un video para que la gente pueda ver si es que hay en la transmisión. De streaming de Facebook. Bueno, si Ángel subió un video, debe ser bueno, así que pínchenlo y véanlo. A no ser que se haya equivocado y suba otro video, pero bueno. Ángel es un video personal. Hay margen de error también. Ya dice, Míster Fremonas, ¿podría repetir su evento para el 14 de parejas? ¿Y dónde es? ¿Y a qué hora? Ya, tenemos acá dos eventos. Uno que es solteros y solteras que se van a juntar en Club Rester Bar para hacer un grupo gigante y ver qué sale, ¿verdad? Y la raza del 689. Que sale, no que nace. ¿Que sale? Sí. Sí, pues, no, porque por lo que entra... Bueno, ahí ellos verán lo que hacen, ya. Y el otro evento es un evento de stand-up comedy que es en un bar amigo, en frente al cervecero, en Avenida Condel 1189, casi llegando a... Santisabel. Sí, ya. Ese vale 3 lucas, el pago es en efectivo y se presenta Daniel Lozúa, Karen Joyce, Gus Ahumada, Pata Lunares y yo. Eso. Ese es especial para parejas y el otro es especial para solteros y solteras. Personas que no tienen parejas. ¿Te parece? Sí, bien. Perfecto. Compartimos todo esto acá, ¿no? Y si... Oye... No se excluye a nadie del 14 de febrero. Exactamente. Mira, Roberto H. Llanos dice, buena cabros. Muy bien, buena cabros. Hablando de comunicadores, Metal Chef. ¿Metal Chef? Metal Chef Chile. Sí, oye, pues, vamos a traer un día a Metal Chef. Metal Chef, comprometete. Vamos a traerte un día este y nos vas a cocinar aquí un... ¿Qué puede ser? Un sándwich de queso. Un sándwich de jamón queso. Ah, ¿qué te va a decir? Aquí al aire todo. ¿Sí? Sería bueno, ¿no? Sí, buenísimo. Pero tiene que traer a la Isi. ¿Solo o no? No, solo no. No, no, no. No le resulta el sándwich. Tiene que traer el sándwich. Oye, hay dos amigos que se han contactado para venir y mostrar, digamos, las cosas que hacen en su Restobar, en su cervecería. Si Club Restobar tiene todo este núcleo de emprendimiento, de workshop, la gente va, hace proyectos de arte, proyectos de negocios. ¿Cuándo se viene la cerveza, Gluck? No, esas son palabras mayores. A nosotros nos gusta buscar en el mercado, buscar entre los productores, entre la gente que estudió mucho, que se secó el cerebro haciendo buena cerveza, aprendiendo. El hígado. El hígado también. Y nosotros le compramos a ellos. O sea, le compramos a otros emprendedores. ¿Para qué desgastarnos haciendo cerveza si hay otra gente que la está haciendo de manera maravillosa? Que son chilenos, que son jóvenes, mujeres sobre todo, la Berito de Bericho, los chicos de Iñahue, los chicos de Mosto, los de Hasta Pronto, Jester, Granizo, qué sé yo. Muchísima gente, perdón si no lo nombro a alguien, pero estoy muy nervioso aquí en la radio. Entonces, preferimos comprárselo a ellos en vez de hacer nuestra propia cerveza. Entonces, ahí hacemos el círculo virtuoso del emprendimiento. ¿Por qué? Porque ustedes son emprendedores, compran, sus proveedores son emprendedores del nicho de la cerveza, todos van creciendo y me imagino que ustedes con Ricardo se dedican, digamos, a catar, en el buen sentido, cervezas y traerle también al público de Gluck las que ustedes consideran que son las mejores, pensando que ustedes también son personas de cerveceras que tienen experiencia en eso. Y podemos entonces en Gluck encontrar las mejores cervezas del mercado también a un buen precio, ¿no? De todas maneras, buen precio. ¿Voy a pagar 6 lucas por un shop de medio? Podrías hacerlo, pero preferimos no traer esas cervezas tan caras, porque las hay. O sea, en ningún caso puede haber un bar que te cobre 6 lucas por una cerveza en especial y esas cervezas sí las valen. Pues también puede haber un bar que te cobre las mismas 6 lucas y la cerveza no lo vale. Ah, perfecto. Pero nosotros tratamos de traer las mejores cervezas nacionales y algunas internacionales, pero adecuándonos a un precio bien estándar o un poquito más bajo del estándar. Ah, perfecto. O sea, para que la gente pruebe la cerveza además y... Y aparte que nosotros nos gusta dar el formato de medio litro pasadito, ¿ya? Ah, perfecto. Porque muchos bares están ocupando la pinta americana, que es súper válido, pero a nosotros no nos gusta la pinta americana. Nos gusta el chopero de medio o el chopero de losa. ¿La pinta americana es el vaso que es así? Sí. Ya que no tiene... Aparte se te calienta la cerveza, dependiendo de lo caliente que tengas en la mano. Sí. O el ambiente también. También. A veces el ambiente está caliente. Sí. Oye, ¿y cervezas en botella así como extranjeras o digo así? Ah, voy a tomar una cerveza rara. Rara me refiero, así como algo que... Sí, bueno. ¿Tienen? Ahí necesitas más de una visita. Ahí necesito... ¿Por qué? ¿Tenéis muchas? Hay muchas, sí. Hemos llegado a tener hasta 130 variedades distintas. 130 variedades de cervezas distintas de barcas de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, vamos a... ¿Qué sé yo? A dejar de lado algunas que estuvieron muy lentas su salida. Y vamos a incorporar otras muy potentes y nuevas. Así que estén atentos, amigos, porque se vienen marcas muy potentes del mercado que estamos evaluando. Más que evaluando, ya lo decidimos. Ahora tienen que llegarnos. Ah, mira. Pero sí, está dicho. Listo. Está acabado. Ah, te quedé. Evil Twin. Of Mi Polo. Two. Bueno. Ah, son marcas. Yo pensé que estabas haciendo un conjuro. Patas de... Claro. Oye, ¿y son muy caras las botelletas? Sí, pero... O sea, depende de donde venga y todo eso, ¿no? Sí, y no. Una que otra puede ser más cara que el resto. Y las otras pueden estar a precios normales. El tema es que... La experiencia de... El tema es que van a... Muchos de nuestros clientes van a poder probar cervezas de muy difícil acceso. O sea, que no las van a encontrar en cualquier lado. Y bueno, afortunadamente queremos que lleguen al club y de ahí, bueno, van a haber otros cuatro o cinco bares en Santiago donde las van a encontrar. Entonces, si pensamos en la densidad de Santiago, que estén en cuatro bares, eso las lleva a ser muy difícil. Oye, a propósito de cuatro o cinco bares, el club de este bar lleva entonces tres años y un poquito. Poco tiempo, considero yo, para haber logrado tantas cosas. También considero que tres años es como la medida para que un emprendimiento pueda despegar. Por lo tanto, me parece muy válido, muy bien. Pero, con este poquito tiempo, también con... También el bar no es un bar gigante, es pequeño. ¿Entre las cinco mejores cervecerías de Santiago? ¿Algo así? Bueno... ¿Elegido por la gente? O sea, sería irresponsable decir que el club es el quinto mejor bar de Santiago porque... Porque... Porque quizás... Porque conoces el pasapoca, ¿verdad? Porque quizás no lo es. Hay cervecerías muy antiguas, tradicionales, con muy buena cerveza, que atenden igual de bien que el club. Pero nuestros amigos de Brotherhood, de Nico Castro y compañía, hicieron una encuesta, qué sé yo, no sé cuántas personas, 300, 400, 500. Y ese nicho, esas personas nos eligieron a nosotros como la quinta mejor cervecería donde ir en Santiago. Mira, qué bueno, y eso en el poquito tiempo. Y eligieron a nuestros amigos de... De la Cantina del Diablo de Temuco como la mejor de regiones. También le mando un saludo a Andrés Barriento. Mira, oye, y eso... Todas las cervecerías como que caben dentro de esa... De... No sé, cuando ellos están revisando o juntan los votos de la gente o van ellos, ¿cómo lo hacen? En realidad no supe antes de la votación, yo supe cuando salieron los resultados. Ah, ni siquiera sabías que estabas dentro de los... No, no, no estaba ni al tanto, por ende... ¿Y la papeleta? Por ende, no sé... Es que era sin papeleta, era la gente votada libre. Ah, online, sí, pues... Como no tengo esa información, no sé cuáles eran las bases para votar ni nada, pero vimos el resultado y nos alegró mucho saber de que dentro de estas personas que votaron, nos eligieron a nosotros y fue muy satisfactorio. Mira, que bueno, o sea, el próximo año podemos tener Club en un lugar más arriba, a lo mejor pueden entrar en ese ranking nuestros amigos diferentes cerveceros, nuestros amigos de... O sea, tenemos hartos amigos cerveceros que pueden entrar en ese ranking. Por supuesto, ojalá que todos los bares vamos perfeccionándonos en atención, en producto y podamos destacarnos, podamos... Le ganemos pisada a los bares que no son cerveceros. Aguante la cerveza, eso, aguante la cerveza. Oye, ¿cómo iremos con esto de...? Vamos a revisar un poco. ¿Tenemos algo en WhatsApp, señor DJ? No, perfecto, muy bien. Saludos, grande, Paulito, Master de Club. Comprometido desde ya, dice Metal Chef, para venir al programa. Con Easy y todo, ¿ah? Con Easy... Perfecto. Y el sándwich. Sí, porque si viene... Francisco Orellana Moya dice, una cerveza para los nervios, Paulo. ¿Hay gente que estabas nervioso? Sí. ¿Te olvidaste de traer algo? Me dieron agua aquí solamente. Mira, Francisco Orellana dice, ojo, el chop es de 500cc. Sí. Sí, aquí está corroborando lo que estabas diciendo hace un rato, que hay bares que sirven ahí como la pinta americana y acá no... se pasa... Sí. Bueno, nosotros trabajamos con el chop Bavaria, que es de 500cc a la manilla. Además, viene con su espacio para la espuma. Y si no se tomaba varias... Varias a vos. Eso. Está bien. 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 Hola. Hola, el parcito, el dúo Francisco Álvarez. Mira, te estás saludando Francisco Álvarez. Pancho Álvarez. Pancho. Sí, seguramente. ¿Cómo estás, Panchito? Oye, esto es una reunión familiar. ¿Quieren hacer el almuerzo acá? ¿Cuándo ir por la casa? No, ya. Perfecto. ¿Cuánto nos queda, señor TVA? ¿Estamos como... ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Eso fue todo? Ah, de que sí, nada más mentira. Pablo, muchas gracias por haber venido, haber contado tu caso de emprendimiento. ¿Algún consejo para los emprendedores que están pensando hoy en día, como lo hiciste tú hace tres años? Bueno, consejo, más que nada, es si alguien tiene una idea. Tiene una idea, tiene una idea que se te metió en la cabeza, decir, ¿sabes qué? Hace años, güey, que no soporto a mi jefe, que no soporto esta inestabilidad que tengo en el trabajo actual y quiero dedicarme a lo que sea, por favor, háganlo, háganlo, háganlo. No lo piensen dos veces, háganlo. Es posible, lo que sí hay que ser bien responsable de que cuando uno inicia una pyme, no vas a tener sueldo. Va a ser desgastante, se te van a acabar las fuerzas, pero hay que darle, hay que darle, hay que darle porque los emprendimientos resultan y también resultan en base a la fuerza que tú le pongas, al cariño, a la dedicación y va a aparecer mucha gente en tu camino que te va a decir aquí no resulta, no, este sector no, siempre ha sido malo. No, que aquí no pasa nadie. Aquí no, aquí no pasa nadie. No, oiga, ha visto cómo quebran 10.000 comentarios... El vecino de ahí puso un negocio y no, ya... Sí, no, está en la cárcel. Sí, vendieron y rementaron la cárcel. No, esa gente, ustedes ignórenla, ignórenla. Esa gente que anda repartiendo negatividad, olvídela, no existe. Ustedes tienen que ser... Estar simplemente en sintonía con lo que quieren hacer, con lo que piensan y darle para adelante porque los proyectos sí resultan en base a que, a la dedicación y al esfuerzo que tú le pongas, nadie te va a vencer. Así que, amigos que están pensando en emprender, por favor, háganlo porque es realizable. Excelente. Señor Dujay, ¿qué le parece si le damos un fuerte aplauso al invitado al día de hoy? Señor Pablo Morales, de Club Restobar. Su socio, Ricardo Yanqui, no pudo venir el día de hoy, tenía un compromiso... Salud, amigo y compañero de Mil Batallas, Ricardo Yanqui. Eres un gran amigo, hoy día no pudiste venir, pero bueno, mis palabras también expresan el pensamiento de él. ¿El sentimiento también? El sentimiento. ¿El sentimiento? No, no, el sentimiento no, el pensamiento. Oye, bien, amigos, les recuerdo entonces que, pero buenos del amor, este enredo entre emprendimiento y cosas cochinas, al final nuestra amiga, ¿qué va a hacer? ¿Qué dijo la gente en su totalidad? Que le diera nomás, creo, ¿no? Que le diera. Sí, todos estaban votando que le diera, ¿sí? Que le diera suena como... Ah, que siguiera con eso, que siguiera esa relación. Y, bueno, personalmente le vuelvo a aconsejar a esta amiga que el día 14 vaya a Gluck, porque aún faltarían tres días para que llegue su amigo y ella retomara esas actividades que... ¿De amigos? Sí. ¿Y como Gluck es el bar de amigos? Y en el Gluck puede que le salte la liebre, yo creo. Oye, sí, recordemos eso también. En Gluck, el día 14 de febrero va a haber junta de solteros y solteras. Tú eres soltero o soltera, llegas a Gluck y ahí algo van a armar y se van a sentar todos en una mesa y... Eso es que no sé qué puede pasar. También el 14 de febrero, stand-up comedy en frente al cervecero, avenida Condel 1189, stand-up comedy con Daniel Lozua, Karen Joyce, Pata Lunares, Gus Ahumada y Quien Les Habla. Eso, el próximo jueves a las 12 del día tenemos más Fenómonas del Amor. ¿Te gustó? ¿Te aprecio bien? Me encantó el programa. ¿Algo más que decir? Bueno, agradecer a la gente que nos escuchó, que nos vio. Lo que hablamos hoy de emprendimiento, como les dije anteriormente, es nuestra historia real. Es realizable para los que lo están pensando. Los que no conocen el Gluck, les pido por favor que nos vayan a visitar, lo van a pasar bien. Y bueno, sigan a Mr. Feromonas que se viene con buenos y nuevos proyectos y que sigan el tema de stand-up comedy que está muy entretenido. Y capaz que algún día hasta yo me presente. Mira, sí, porque acá en redes sociales las personas que decían un chiste prohibido de Paulo. No, no, no. No hay radio que aguante eso. Grande Gluck, felicitaciones. Iván Andrés Valeria Yáñez. Con sentimiento, dice, con sentimiento Guillermo Gutiérrez. Felicitaciones a Paulo y Ricardo Iván Andrés Valeria. Bien amigos, arroba MR Feromonas en redes sociales me pueden seguir. También me pueden enviar sus historias para mostrarlas acá en el programa, mostrarlas así. Y también comentarlas para que la gente también opine y les demos un apoyo. Es decir, si eres emprendedor, puedes hacer lo mismo. Les dejamos un gran saludo. Uy, se me olvidó contar que el domingo me fue bien. Sí, estábamos apoyándote ahí. Excelente. Así que, eso. Les agradecemos mucho, señor DJ. Muchas, pero muchas gracias. Lo ha hecho excelente, increíble. Se ha portado. Sí, hemos conversado mucho. No, mentirá. No, pero se ha portado muy bien. Excelente. Paulo, muchas gracias por venir. De verdad. Gracias a ti. Una próxima vez. ¿Podría dar cerveza? Oye. Sí, para degustar. A mí me invitaron, fue como express, rápido. Pero si me invitan con tiempo, traigo una cervecita de helada, qué sé yo. Sí, pues imagínese, con el calor. Vamos, próximo jueves. Ese ventilador chino. Yo puedo traer cervezas heladas para acá. Zikpak. Sí, porque darte calor. ¿Ves? Eso. Esa es la gracia, darte calor. Bien, amigos. www.radiolabchile.cl y a través de Facebook también nos pueden escuchar y ver en nuestra transmisión online de el fanpage de la radio, Radiolab Chile. Nos encontramos el jueves a las 12 también con un nuevo invitado. Invitada esta vez. Sí, compartan por favor la transmisión para que más gente vaya viendo esto y esto se vaya agrandando, sumando y seamos una gran familia en un poco tiempo más. Soy Mr. Feromonas. Chavito Paulito. Chau, amigos. Chau, amigos. Chau, chau. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau.